Última hora en el Reino Unido, Kane Middleton, otra vez, en el hospital, te lo cuento todo, lo vemos, ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Perdonad que esta mañana no hemos tenido ningún vídeo porque hemos tenido problemas técnicos. Están arreglando las líneas de fibra óptica por esta zona y la verdad que no hemos quedado sin línea toda la mañana. Lo iba a hacer por datos, pero al final, bueno, he preferido hacerlo ahora, al mediodía. Última hora en Reino Unido, Kane Middleton, otra vez en el hospital, te lo voy a contar todo. Tenemos todos los datos, tienen todos los datos y esto no sé yo cómo denominarlo, no sé si es buena señal o mala señal. Ahora vamos a entrar de lleno, pero antes os quiero recordar que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer porque es totalmente gratuito. Si quieres estar informado absolutamente de todo, este es tu canal y es muy fácil. Recuerda, en la pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente, le das un buen like para posicionar este vídeo y para reconocer mi trabajo. Y después, que vas a tardar nada, dos segundos, le das a la pestañita donde hay una campanita y ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te avisará. Cada vídeo que subamos, cada directo que hagamos, se supone que te tiene que avisar. Es verdad que en muchas ocasiones no avisa, pero bueno, es una manera para poder estar más al corriente de todo lo que pasa en el mundo del corazón. Y sí, la última hora es, como poco, es alarmante. Kane Middleton, la princesa de Gales. Sabéis que, bueno, que no sabéis ya de Kane Middleton, ¿no? Durante este año, los primeros meses del año han sido un no parar con Kane Middleton, porque en un primer momento esa cirugía abdominal programada en este hospital, en el hospital de London Clinic, saltaron las alarmas. En aquel momento, pues bueno, todo quedaba en nada, bueno, que era una cirugía programada. Desmintieron expresamente el tema de cáncer, porque es verdad que en un primer momento se filtró que podía tener cáncer. Ellos, la Casa Real, el Palacio, desmintió categóricamente la palabra cáncer, que no padecía cáncer. Después que si su suegro, el Rey Carlos, se confirma lo del cáncer. Después sale de London Clinic y sale de unas maneras que nosotros estábamos allí en directo, que nadie la vio. No se sabe por dónde salió, no se sabe si salió en ambulancia, si salió en un coche escondida detrás. No se sabe, la cosa es que no se le pudo realizar ninguna imagen en esa salida del hospital, que estaba literalmente acordonada por la prensa. Había muchísimos medios de comunicación y ninguno consiguió, ninguno consiguió fotografiar a Kane Middleton. Y ahora, bueno, después ella ha anunciado personalmente que padece cáncer. Es verdad, el tipo de cáncer no lo han hecho oficial. Es verdad que hay muchos dimes y diretes, hay muchas especulaciones del tipo de cáncer que puede ser. Pero es verdad que oficialmente, tanto el cáncer de Rey Carlos como el de Kane Middleton no se ha dicho oficialmente. Extraoficialmente, se le han puesto muchos nombres y apellidos. Y la última hora, la última hora es que Kane Middleton otra vez en el hospital, en The London Clinic. A ver, os voy a... Sin los dos medios de comunicación que le han publicado, yo he podido hablar con mis compañeros británicos. Y me confirman, me confirman que ayer jueves por la mañana, día 18, jueves por la mañana, se le vio a Kane Middleton en The London Clinic. Vamos a recordar que The London Clinic tiene una entrada trasera, que es verdad que por ahí puedes entrar y puedes salir, prácticamente no te ve nadie. Solamente te ven las personas que están en el hospital. Y la gran pregunta, que es la pregunta que yo he hecho, pero ¿hay alguna prueba gráfica? ¿Hay alguna imagen? ¿Alguna fotografía? ¿Algo? Pues, desgraciadamente, a esta hora no hay nada. Es decir, parece ser que profesionalmente, es decir, ningún profesional ha podido realizarle ninguna fotografía. Es verdad que hay varios testigos del hospital, clientes del hospital, que estaban, pues, a lo mejor para una consulta o que le habían dado en alta, que aseguran haber visto ayer por la mañana, lo vuelvo a repetir, día 18 por la mañana, en el hospital The London Clinic, en el centro de Londres. Vamos a recordar el hospital, que presuntamente fue hackeado para saber lo que tenía Kane Middleton. Y a raíz de ese hackeo es cuando forzaron la maquinaria para que Kane Middleton diera en primera persona su dolencia, ese cáncer. Pero lo que sí es seguro es, seguro, a ver, ¿sabéis cómo yo soy? Si no hay una imagen, es verdad que a mí me cuesta mucho creer las cosas. A mí me gusta que haya pruebas gráficas. También es verdad que en un hospital es muy complicado, porque en un hospital, si no quieren que haya pruebas gráficas, no la va a haber. No lo demostraron el día del alta. Tantos medios de comunicación, sin exageraros, mínimo 200 medios de comunicación, y ninguno consiguió esa imagen, esa fotografía de Kane Middleton abandonando el hospital. Así que, si ellos quieren, realmente es muy complicado. ¿Para qué ha ido al hospital? Hombre, que sepamos, o por lo menos oficialmente, no hay ninguna noticia de que esté ingresada en el hospital. Eso lo podemos casi descartar. La única, o las únicas posibilidades, es algún tipo de prueba, un TAC, un escáner, que es verdad que esas maquinarias, llevarla a Palacio supone muchísimo. A ver, y prácticamente es casi imposible, excepto que tengan en Palacio esas máquinas, ¿no? Entonces, puede ser que sea algo de tipo pruebas, si no una analítica, pruebas de imagen que realmente se tiene que trasladar allí para que se la puedan realizar, pero la última hora es Kane Middleton. Ayer jueves, día 18 de abril, por la mañana, se le vio en The London Clinic. Hasta donde sabemos, no está ingresada, se supone que habrá ido a una prueba. Esa es la última hora, y por eso os quería traer esta impactante última hora. Porque es verdad que dejan las cosas ahí como todo lo que rodea a la Casa Real Británica. Es como que no se sabe, ¿vale? Que la vieron, pero no hay oficialmente, no hay nada. Sabéis que hay un pacto no escrito de la prensa para no hablar de esos temas. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero nosotros estaremos aquí para informaros de absolutamente todo. Os mando un beso muy grande, que tengáis una feliz tarde. Bye, bye. Adiós. Te invito a ver algunos de nuestros vídeos. Muchísimas gracias.